Yo lo que os voy a mostrar no es una lista de los mejores plugins, ni los más recomendados, ni los más imprescindibles. Os voy a enseñar los plugins que yo utilizo. Y no os voy a enseñar un pantallazo de cada uno de ellos, porque eso sería muy fácil, y si lo hiciera así no habría errores posibles, y a mí me gusta provocar los errores. Entonces os lo voy a enseñar en mi WordPress. Pero antes que esto, vamos a hacer un pequeño inciso. A ver, ¿cuántos de los plugins que están instalados en mi WordPress sirven para hacer SEO? ¿Joas, por ejemplo? La noticia es que Joas no sirve para hacer SEO. La otra noticia es que el semaforito de Joas tampoco sirve para hacer SEO. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo voy a enseñar mis plugins va a ser inevitable que os pueda mencionar cuáles sirven y de qué forma para hacer SEO. Entonces, por ese motivo voy a empezar esta intervención haciendo durante cinco minutos un curso acelerado de SEO, que es lo que yo llamo la regla Acer, los cuatro pilares del SEO. Entonces, vamos a hacer este curso de cinco minutos muy acelerado para establecer un lenguaje común, para que luego cuando hablemos de SEO sepamos de lo que estamos hablando. Y a continuación, soltaré el mando, me sentaré aquí, junto con mi cojín de RSS, tan chulo, abriré mi blog, entraré como administrador, os enseñaré los plugins que yo tengo instalados, e iremos comentando los que merezcan más la pena sobre la marcha. La frase no la digo yo, la dice Macaco, nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión. Yo entiendo que esa frase es la base del posicionamiento SEO y la base de la difusión en Internet. Al final se entenderá por qué. La regla que yo propongo para poder establecer un lenguaje común es lo que yo llamo la regla Acer, igual que la marca de ordenadores. Son cuatro letras muy sencillas, hacer, las dos primeras letras, la A con la C, juntas, es lo que llamamos el SEO on page, es decir, el SEO que hacemos dentro de nuestro sitio web. La A se refiere a la arquitectura de contenidos, la C se refiere a los contenidos, perfecto, lo habéis oído miles de veces, ¿vale? Y del otro lado tenemos el SEO off page, que eso significa el SEO que haces fuera de tu sitio web para conseguir que tu sitio web posicione. Y esto es gracias a dos sencillas letras, la E de enlaces, los enlaces te ayudan a posicionar, no todos por igual, ahora lo veremos, y la R de reacciones, ¿vale? Vamos a explicar estos cuatro conceptos con un poquito más de detenimiento. ¿Qué es la arquitectura web? Estamos hablando, o sea, lo que yo os estoy diciendo es una forma semántica de explicar un concepto muy interesante, ¿vale? Pero la forma en que yo lo explico es arquitectura versus estructura, indexabilidad versus usabilidad. Por un lado, tenemos que saber que la arquitectura de nuestro sitio web es algo parecido a esto, es más, antes de ponerte a hacer un sitio web conviene hacer ese dibujo para saber lo que estás haciendo. ¿Qué determinamos? Pues el lugar que ocupa cada página dentro del sitio web, ¿vale? Cada página, cual cuelga de ella, y así te tienes que hacer un poco una idea de en qué consiste la arquitectura de tu sitio web. Por otro lado, tenemos la estructura. Bueno, son palabras que se pueden usar indistintamente, pero vamos a distinguirlas. Vamos a decir arquitectura es esto y vamos a decir estructura de la página es esto. ¿Qué es la estructura de la página? Pues el sitio que ocupa cada cosa dentro de la página. No nos entretenemos más. Simplemente tú tienes que saber que tú tienes en tu página una cierta estructura. Tú puedes tener el menú arriba o a la derecha y de tenerlo arriba o tenerlo a la derecha puede variar, ¿qué cosa? La usabilidad de tu sitio web. Porque la estructura de tus páginas está directamente relacionada con la usabilidad, es decir, con la facilidad con la que el usuario consume tus contenidos, de la misma forma que la arquitectura está relacionada con la indexabilidad, que para que nos entendamos es la usabilidad del motor de búsqueda. Es la facilidad con la que el motor de búsqueda indexa tus contenidos. Esto es arquitectura. ¿Cuál es la siguiente letra de la regla a hacer? Contenido. Veo que algunos me estáis escuchando. Muchas gracias a los que me estáis escuchando y a los demás. A ver qué os parece esto. ¿Alguna vez has escuchado hablar del marketing de contenidos? ¿No? Bueno, el marketing de contenidos es cualquier acción de mercadeo que involucra la creación y distribución de información a nuestros clientes existentes y potenciales. El marketing de contenidos no se enfoca en vender, sino simplemente en comunicarse con nuestro mercado, ofreciéndoles información interesante relacionadas con el negocio, lo que hace que se establezca un canal de comunicación útil para ambas partes. Suena interesante, ¿no? Suena interesante, ¿no? Vale, ¿y cómo tienen que ser los contenidos para que te ayuden a posicionar tu sitio web? Esta es una pregunta que ha sido respondida tantas veces. Entonces, vamos a repetir algunas cosas que ya a lo mejor la habéis oído muchas veces y algunas que a lo mejor la habéis oído menos veces. ¿Cómo tienen que ser los contenidos? ¿Alguien se atreve a soltar un adjetivo? Los contenidos tienen que ser amigables, valor añadido, originales, únicos, interesantes, extraordinarios, ya nos vamos acercando, útiles de calidad, la palabra de calidad la he oído tantas veces, o sea, los contenidos tienen que ser de calidad, vale, perfecto, entonces, creo contenidos de calidad y ya posiciono, vale, pues resulta, curiosamente, que los contenidos de calidad, muchas personas creadoras de contenido confiesan, sobre esto vamos a hablar ahora, confiesan que los contenidos de calidad son los que menos le posicionan, y sin embargo los contenidos que tienen otros adjetivos, como por ejemplo son diferentes, sorprendentes, espectaculares, pues curiosamente son los que más posicionan, la mala noticia es que todo el mundo no tiene la capacidad para crear contenidos con esos adjetivos. Bueno, obviamente, originales, interesantes, novedosos, de calidad, esto es lo que más se dice, ahora yo me permito añadir, divertidos, hombre, si tus contenidos se prestan a divertir, pues obviamente los contenidos divertidos provocan más reacciones, acordaros de la ley inicial, acción, reacción, repercusión, educativos tienden a funcionar muy bien, los contenidos que enseñan cosas, los tutoriales, vale, pero por encima de todo diferentes, sorprendentes, espectaculares, y voy a añadir una palabra que no está en la diapositiva, que es exclusivo, respecto de los contenidos, y los enlaces, ahora saltamos a la regla E de la regla C, ¿cómo tienen que ser los enlaces? Entonces, ¿cómo pueden ser, mejor dicho, cómo pueden ser los enlaces? Vamos a decir muy poquito sobre los enlaces, entre otras cosas porque entiendo que el señor Muñoz, que está al final, al final del salón y al final de la sesión, pues a lo mejor le podéis preguntar cosas, ¿no? Porque sobre los enlaces, bueno, los enlaces, pues pueden ser internos o externos, hay que saber identificarlos, o sea, pueden apuntar a tu dominio o a otro dominio, los enlaces pueden ser nofollow o dofollow, saber que eso existe y saber cuáles son unos y cuáles son otros. El concepto de link juice, imaginaros un plato a lo mejor con dos agujeros y le echamos zumo, pues el zumo sale por los dos agujeros, sale una cantidad de zumo por cada uno de los agujeros. Si ese mismo plato en vez de dos agujeros tuviera 50 agujeros y echamos la misma cantidad de zumo, por cada uno de los agujeros cae mucho menos zumo. Esto es exactamente igual con los enlaces. Si una página tiene dos enlaces, pues reparte, entre comillas, posicionamiento a dos. Pero si tiene 50, lo que le toca a cada uno de los 50 es menos. Y si además la página con 50 enlaces no tiene nada de contenido porque solo tiene los enlaces, pues imagínate para qué te va a valer ese enlace. Absolutamente para nada, ¿no? Y luego el link building y baiting es el concepto de los enlaces, ¿los pido o pago por ellos para construir, para building o los merezco? Porque a lo mejor he puesto un gancho. Entonces, la estrategia del link building es la de conseguir enlaces pidiéndolo o pagando por ello. Fijaros en lo que acabo de decir, pidiéndolo o pagando por ello. Luego más tarde negaré haber dicho estas dos cosas, diré solo pidiéndolo, porque pagar por los enlaces está mal visto, ya sabéis que está mal visto, pero yo lo digo, ¿vale? Luego lo niego. Y baiting es cuando haces contenidos para merecer que te enlacen. No decimos nada más sobre los enlaces porque es un curso de 5 minutos y no da tiempo para más. Y vamos ahora a la última letra, que es la de reacciones. Y aquí retomamos la frase inicial, acción, reacción, repercusión. Cuando hablamos de reacciones, estamos hablando de reacciones sociales y la mayor parte de las reacciones sociales, ojo, frase interesante, no ocurre en las redes sociales. Ocurre en otro sitio, a lo mejor ocurre en Google. Pero en definitiva, si tú quieres provocar esas reacciones sociales para conseguir que tus contenidos posicionen mejor, tienes que tener en cuenta que en social media, en social media con propósito de posicionamiento SEO, si tus contenidos, si tus acciones no producen reacciones, no conseguirás repercusión. Tus acciones de difusión, de marketing, etc. Y con esto, acabo este curso acelerado de SEO de 5 minutos, que quizás han sido 6. ¿Alguien está controlando el tiempo? Vale, bien. Entonces, ¿ha terminado? ¿Alguna pregunta puntual sobre lo que acabo de decir? ¿O nos sumergimos directamente en los plugins? 3, 2, 1, vamos a los plugins. Bueno, pues como lo prometido es deuda, me voy a sentar aquí. Si alguien ve que muestro en pantalla una contraseña, o que el blog se cae, o algo así que no sea muy cabroncete, que me avise, ¿vale? Por lo menos tiene más caracteres que eso, ¿no? Bueno, actualicé todo ayer, pero hay una actualización pendiente, ¿vale? Nos vamos a plugin. Vamos a hacer referencia a lo que hemos contado antes, la regla Acer, A, C, E, R. ¿Qué plugin influye en alguna de esas letras y por qué? Entonces, tenemos aquí los plugins. Algunos de esos plugins están relacionados con el SEO, otros no, otros de forma indirecta, algunos son útiles, algunos plugins son por sí solo un software, o sea, hay plugins que por sí solo son mastodónticos. Luego, hay un plugin que no es un plugin, que es una caja de plugins. Vamos a empezar a verlo. Los mencionamos todos brevemente y sobre la marcha, aquí es donde ya no hay regla con respecto a que vosotros me interrumpáis o no. Cualquier duda puntual me interrumpís y yo brevemente entro más o entro menos, ¿vale? Avance en Automatic Updates. No hay mucho que decir sobre él, simplemente que te permite gestionar qué cosas se actualizan automáticamente y qué cosas no. Actualizarse automáticamente puede ser bueno o puede ser malo, en según qué casos, concretamente esta mañana Pedro comentaba que era interesante. En cualquier caso, ¿tú quieres decidir qué cosa, cómo y cuándo o quieres que WordPress lo decida por ti? Si tú no sabes lo que estás haciendo, pues está bien que WordPress decida por ti. Ahora, si tú quieres decidir, porque a lo mejor tengo un plugin que no quiero que se actualice, porque a lo mejor he modificado su código. Entonces, con este plugin lo decides. AXMED, el plugin por excelencia para librarse del spam, funciona muy bien. Hace un rato alguien me comentaba que tenía un plugin para formulario de contacto y que había instalado un plugin para cacha para evitar, alguien me lo ha comentado, que le llegue mucho spam. Entonces, este plugin hace eso mismo y no molesta al usuario con un cacha. Este merece la pena. Estamos hablando, hemos empezado hablando de SEO y ahora estamos hablando de plugin. Este plugin, el siguiente, Broken Link Checker, para mí es clave. ¿Qué es lo que hace? Comprueba los enlaces rotos dentro de tu web automáticamente y te avisa de ellos. Y te muestra en cualquier momento, desde el escritorio además. Voy a abrir el escritorio en otra pestaña. Aquí te muestra de todos los enlaces que hay en tu sitio web. Hemos dicho antes el link.jewis, ¿os acordáis? O sea, una página tiene 10 enlaces por reparte entre 10. Lo que sea que tenga lo reparte entre 10. De pronto, de esos 10 enlaces hay dos que están rotos porque apuntan a otro sitio web que de pronto ha dejado de funcionar. Entonces, ¿vas a molestar a Google siguiendo un enlace que está roto para que reparte entre 10 en lugar de entre 8 y además pierda tiempo? No. ¿Los enlaces los revisan manualmente? No. ¿Los revisa automáticamente con este plugin y él se encarga de todo y además no sobrecarga el servidor porque se ejecuta con el Chrome cuando le toque y poco más? Pues sí. Pues entonces este plugin, el Broken Link Checker, influye directamente en mejorar la indexabilidad de tu sitio web. ¿A vosotros os ha pasado que vuestro hosting os dice es que tiene lo que comentaba él, es que tiene muchos plugins instalados? ¿O es que ¿a quién le ha pasado eso? Por lo pronto veo a pocos, ¿vale? Pero efectivamente si alguien, o sea, tú eres responsable de lo que tú instalas y yo entiendo, no entiendo lo que dice porque este plugin no sobrecarga excesivamente el sistema. Siguiente plugin, Collapse o Matic. ¿Qué hace eso? Os lo enseño, eso es mejor enseñarlo que explicarlo. Hay un par de plugins que publiqué hace un año aproximadamente que era una comparativa de hosting. A ver si lo encuentro por aquí. Mira, en este plugin probé a poner una foto de una tía buena. Digo, a ver si así en este plugin, en este post, ¿vale? Pero no funcionó. Mira, este post lo publiqué hace más de un año. Esto es un megapost. Cuando tú tardas una semana trabajando cuatro horas diarias en recopilar, probar, testear y al final consigues parir un post que te ha costado tantas horas de trabajo, es lo que yo llamo un megapost. Pues este es un megapost, ¿vale? Aquí comparo 20 algo empresas de hosting. Para hacer la comparativa me centré en empresas de VPS con IP española para descartar todas las demás, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, ¿veis? El número uno, el número dos, el número tres, información sobre estas 20 y tantas empresas. Pero, fijaros lo que ocurre cuando le pulso aquí. Lo que hace es simplemente que te permite poner un montón de información con un botoncito que la contraes o la expandes, ¿no? Entonces, puedes tener información de 22 empresas y el usuario localiza la que quiere y le pulsa y expande la información, ¿vale? Eso lo hace este plugin, Colapse o Matis. Configurable, Tag Cloud, la nube de Tags, sabéis lo que es una nube de Tags y sabéis que la nube de Tags viene predefinida como un widget de WordPress para poderla usar, pero la nube de Tags que viene predefinida te muestra todos los Tags de tu sitio web y te muestra los Tags con el tamaño que él decide conveniente. Entonces, si yo estoy utilizando 100 Tags en esta nube de etiquetas que veis aquí, ahí yo he decidido la etiqueta para salir en la nube de Tags por lo menos tiene que haber tres ocurrencias de esa Tag. Ese número 3 lo he decidido yo. Y el tamaño mínimo lo he decidido también, el tamaño máximo en definitiva. Tú configuras para que ahí no salga una nube de Tags con 200 palabras claves, ojo, 200 enlaces que por LeanJuice pues se diluye la posible fuerza que esos enlaces internos podrían tener. Y eso lo hace Configurable Tag Cloud. El siguiente, Easy Plugin for AdSense, no hay mucho que comentar, es simplemente para poner anuncios de AdSense entre medio de los posts. Ese no hay ni que enseñarlo, sabéis lo que es. Fensier AutorBox, por defecto hay algunos temas que debajo del post me ponen la información del autor y hay otros temas que no te lo ponen. Entonces, si tu tema no te lo pone, fijaros que yo no digo Zim ni Zem, digo tema, ¿vale? Todo lo respeto para los que dicen Zim. Abajo del post, este es otro megapost, este es sobre aplicaciones Twitter, ¿no? también está bastante guay. Abajo del tema puedes añadir esta información, ¿vale? Pues para sacar esa casita aquí con la información del autor de cada post, pues para esa cosa tan sencilla sirve este plugin, Fensier AutorBox. Jetpack for WordPress, ese plugin que vamos a decir de Jetpack, pues está ahí y lo único que hay que decir que quien no lo conozca y se lo instale que acto seguido después de instalar este plugin es una caja de actualmente 36 mini plugins si no me equivoco. Entonces, cuando lo activas te activa por defecto 8 o 10 más o menos y algunos de esos 8 o 10 tú no los quieres. Entonces, revísate la lista y te desinstalas los que no vayas a usar. A mí nunca me ha gustado usar Jetpack porque no quería perder un rato en mirar lo que me instalaba para decidir lo que sí y lo que no. Pero antes de ayer, no hace, la semana pasada me enteré que si querías vincular tu blog tu blog WordPress.org es decir, tu blog en tu servidor desde tu cuenta de cloud necesitabas instalar Jetpack y dije, pues lo voy a probar. Entonces, me lo instalé por ese motivo luego desinstalé todas las cosas que no quería desactiver, perdón, todas las cosas que no quería usar y ahí está. El siguiente plugin es MailPoet Newsletter. Sobre este plugin no voy a decir absolutamente nada. La razón es bien sencilla. Rocío está en la sala porque Rocío lo va a decir todo. Entonces, yo no voy a decir nada. ¿Correcto? El siguiente, bueno, los posts más compartidos, esto de aquí. Los posts más compartidos. Entonces, concretamente, yo he decidido que quiero mostrar los posts más compartidos en esas tres redes sociales, podría haber elegido otra, y con ese tiempo, los últimos seis meses. Entonces, ese plugin sirve para tener un listado de todos los posts más compartidos y además te añade este widget que es configurable y sirve para eso, simplemente, y no para otra cosa. El que acabo de decir es este, most shared post. Este, el siguiente, este no sirve para casi nada, multicons. Antes tú tenías, cuando estabas en el escritorio, tú tenías, a ver, es que es poco interesante, pero si me lo salto, podéis pensar que me estoy saltando algo. Bueno, entonces lo cuento en un momento. Esto que tienes aquí de opciones de pantalla, vale, no está aquí. Depende del tamaño de la pantalla, cuando trabajas en una pantalla ancha, yo trabajo en una pantalla de 32 pulgadas habitualmente, y la información en pantalla me la parte en tres columnas, pero ahora es responsive y él decide si es en tres columnas o en dos, según el tamaño de la pantalla. Y a mí me gusta decidir que en lugar de en tres, a lo mejor se ando, porque a lo mejor quiero ver el tamaño de letras más grande. Entonces, este plugin de aquí, multicons, me permite decidir en cuántas columnas, independientemente de la configuración responsive, veo el contenido del backend, del escritorio para mí. Este plugin de aquí, post, title, counter. Es tontísimo, pero es útil. Yo he decidido que cuando publico un post, quiero no pasarme de 40 caracteres en el título. ¿Por qué? Porque el título más un espacio, más un simbolito, más otro espacio, más mi nombre, más o menos anda 40, más el resto, más o menos anda en los 50 y pocos, que es lo que entiendo que quiero que tengan los títulos cuando se muestre en Google. Unos 55 caracteres más o menos. Entonces, cada vez que publico un post, tenía que contar el número de caracteres para no pasarme de 40. Pues eso se acabó. ¿Veis aquí que pone post-it-e-cont? Entonces yo tengo instalado ese plugin, post-it-e-cont, que no hace nada, no configura nada, simplemente cada vez que estoy creando un post o editándolo, pues veo ahí, él me cuenta los caracteres del título y así no los tengo yo que contar manualmente. Este plugin no se actualiza desde hace tres años. No está demostrado que esté soportado por mi versión actual de WordPress. Entonces cuando alguien ve un plugin que no se actualiza desde hace tres años y no está comprobado el soporte en tu versión actual de WordPress y además lo ha instalado poca gente, lo normal que tú dices pues de este no me fío, no lo voy a instalar. Pero es que el plugin lo único que hace es contar los caracteres del título. Para eso no hace falta actualizarse mucho, ¿no? Por lo tanto, como solo hace eso y el código es más o menos limpio, pues lo utilizo. Public post-previent. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis escribiendo un post, un megapost? De este que te tiras cinco días escribiéndolo y entre medias quieres mandarle un enlace a alguien para que ese alguien participe de alguna forma o te revise de alguna forma. Entonces, si el post no está publicado, ¿cómo puedo hacer que alguien de fuera pueda ver el contenido? Entonces, este plugin tan sencillo lo que te permite es poderle mostrar a alguien un post, a alguien en privado, le tienes que pasar un URL muy concreto que aún no ha sido publicado. ¿Vale? Este de aquí, Q2, W3, Fixed Widget. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Veis los widgets que salen a la derecha? ¿Lo veis, los widgets de la derecha? Sigo bajando. Este es el último. ¿Veis lo que hace el widget? ¿Se queda ahí pegado? Pues ese plugin hace simplemente esa tontería. Y voy a retomar un poco la frase que dijo nuestro compañero Emilio Calvo. Que él decía, pues no importa que tenga muchos plugins. A ver, hay plugins que sobrecargan el servidor cuando los está usando el usuario. Hay otros plugins que sobrecargan el servidor solo cuando los está usando el administrador. Entonces, si hay un plugin que hace una cosa muy sencilla y a lo mejor este plugin creo que funciona por Javascript, por lo tanto, es el usuario, el navegador del usuario el que soporta esa carga, no el servidor. Entonces, este plugin no te sobrecarga nada. Entiendo. Entonces, hay algunos plugins que sí sobrecargan y otros que no. Y para decidir cuáles sobrecargan y cuáles no, hay un plugin que no lo tengo instalado, pero se llama P3 y muchos de vosotros lo conocéis y el que no lo conozca que se apunte una P y un 3, P3. Y con ese plugin puedes medir lo que consume cada plugin para decidir si te merece la pena tenerlo o no. Bueno, Really Simple Share sirve para los típicos botoncitos de compartir en redes sociales, pero tengo que decir en este punto que cuando un plugin se llama Simple lo que sea o Really Simple lo que sea tiende a ser un plugin liviano que hace una cosa muy concreta, la hace bien y tiende a no sobrecargar tu máquina. Entonces, hay 100 plugins que sirven para compartir en redes sociales, pero este lo hace de una forma bastante liviana, no sobrecarga mucho el servidor. Redirection es imprescindible para evitar los enlaces rotos, estábamos hablando antes de que la indeseabilidad del sitio web se ve comprometida cuando un enlace apunta a un sitio que ya no tiene ese contenido. Si ese contenido está fuera de tu web, quitas el enlace, pero si ese contenido está dentro de tu web, ejemplo, publico un post con un título, le doy a publicar y automáticamente ese título forma parte del URL. Pasado mañana decido cambiar algo del título o cambiar algo del URL porque me he dado cuenta de que me he equivocado, ese URL es muy largo. Entonces, tengo un post con un URL y se lo cambio el URL. Entonces, hay un URL que ya va a dejar de funcionar. Entonces, el viejo lo redirijo al nuevo y para eso puedo usar el redirección. Tú decides las redirecciones si son 301, 302 y todo esto. Related Post Toonails. Pues este plugin lo que hace es esto, mostrarte contenido relacionado. Bueno, tú decides esa frase, tú decides en base a qué criterios van a salir ahí los contenidos y te muestra una fotito para que cuando el usuario acaba de leer el post se encuentran los botoncitos de compartir en redes sociales que esos botoncitos los provee el plugin que os he dicho antes y a continuación se encuentra contenido relacionado que lo provee el plugin del que estamos hablando ahora, este de aquí que es el Fancy Autor Box y este de aquí que es el de las votaciones que está más adelante en la lista. Related Post Toonails. Vale, vamos por este, SEO Run Reporter. ¿Para qué sirve ese? ¿Para posicionarte? ¿Para hacer SEO? No, sirve para medir el SEO. ¿Y de qué forma lo mide? Pues de una forma muy sencilla. Os lo voy a enseñar un poco más en detalle este, el SEO Run Reporter. Run Reporter, aquí está. Tú decides qué palabras clave quieres monitorizar desde tu sitio web, en qué buscador, concretamente en google.es, he decidido yo, y normalmente las palabras clave suelen ser el título del post u otras que tú creas conveniente, y él, cada tres días, toma una foto de Google y dice, a ver, por estas palabras, con este post, estás en esta posición. Y te voy mostrando aquí para que tú puedas controlar. Estos son algunos de los posts. Entonces, si tú pones instalar Drupal 7 en español, pues resulta que este post en concreto, pues está en la posición 9 y antes estaba en la 15 y ha subido 6 posiciones y lo estoy monitorizando desde este día. Entonces, hay algunos, mira, este por ejemplo, este me llamó mucho la atención, o sea, publiqué un post, me costó trabajo hacer el estudio y tal, pero me parecía muy interesante para poder competir entre Ascense y AdWords. Entonces, lo publiqué y apareció en la posición 14 y bueno, no sé exactamente el intervalo de tiempo, pero en muy poco tiempo se puso en la posición 1. Entonces, si tú buscas palabras más caras en AdWords, este post está en la posición 1. Aquí, por ejemplo, si veo que uno ha perdido, este estaba en el 1 y ahora está en el 4, ha perdido posiciones, pues a lo mejor cojo y lo linko desde otro sitio o lo pongo en las redes sociales o lo meneo o a lo mejor no, porque también es otra cosa que no os he confesado, que hago SEO desde hace mucho tiempo para empresas, pero cada vez lo hago menos. Ahora me voy a poner serio. ¿Por qué? Pues porque hacer SEO es muy aburrido y muy latoso y muy laborioso y las empresas no están dispuestas a pagarlo. Entonces, yo no hago SEO para otras empresas actualmente, lo que hago es consultoría. O sea, tú me pagas a mí por mi tiempo y yo examino tu web y te digo cómo sacar más partido a tu tiempo, pero el SEO lo haces tú. Por eso que os estoy contando, pues tengo herramientas como esta, bueno, y muchas otras, pero esta está dentro de WordPress, que se encargan de monitorizar todas las palabras, pero ¿qué es lo que no hago? Estar todos los días mirándolas, eso es lo que no hago. ¿En qué invierto entonces el tiempo? En crear contenidos, si pudieran ser interesantes, sorprendentes, todo lo que decíamos antes, mejor. Entonces, cuanto más sabes de SEO, menos miras el SEO, te dedicas más a crear contenido y a olvidarte del posicionamiento y en ese momento el posicionamiento empieza a llegar solo, si lo haces siguiendo unas reglas, claro. Bueno, pues este plugin es interesante porque tú tienes aquí una cosa que se llama añadir palabras, entonces el plugin automáticamente detecta que hasta tu blog ha llegado gente utilizando qué palabras clave, pues él detecta, por ejemplo, veis todas las que están a la derecha, hay algunas que pone añadir y otras que ya están añadidas, entonces él detecta que ha llegado gente escribiendo esta palabra y concretamente ha llegado a este post, esta información está en Webmaster Tools, está en Analytics, está en muchos sitios, pero desde aquí me da el botoncito para añadir al reporter, añado al reporter y a partir de hoy, la semana que viene, el mes que viene, miraré el reporter y veré aquí esa palabra que he añadido, actualmente estoy monitorizando 16, no muchas, podría tener muchas más, y puedo ver aquí cuál baja, cuál sube, las que están en ceros, las que están abajo en ceros porque las añadí ayer, entonces dentro de un par de días me dirá si suben o bajan, puedo ver el gráfico y lo que más me interesa aquí es ver las que están en rojo, estas dos están en rojo, si alguna de esos posts fuera merecedor de una atención especial porque no quiero que baje su posicionamiento, pues le prestaría atención, que no, pues no pasa nada, entonces seguimos con los plugins, no estáis preguntando nada y eso tiene dos consecuencias, consecuencia uno, que me voy a tener que preguntar a mí mismo, consecuencia dos, que vais a preguntar todo el final y nos vamos a quedar sin tiempo, este pienso, el último plugin que os he enseñado, creo que es uno de los más, así más, interesantes para medir el SEO, ¿no? desde dentro de Wordpress, insisto, hay otras herramientas, pero desde dentro de Wordpress esta es una de las más chulas. Y el plugin ese de AXMED lo tenés activado con el código ese que tenés que pedir. ¿Perdona? El plugin ese de AXMED lo tenés activado con el código ese que hay que pedir. Efectivamente, yo es que utilizo AXMED desde hace muchísimo tiempo, bueno, en informática cinco años es mucho tiempo, bueno, cinco o seis, no sé cuántos años hace, pero sí, tengo entendido que cuando te lo instalas ahora te pide un código de API y entonces si no tienes el código de API no te funciona, no es como sea. Vale, yo como tengo el código de API pues no tengo ese problema, pero si es verdad que por 10 dólares te consigues tu propio código no mendigues, consíguete el tuyo y ponlo en todos los blogs. Perdona, ¿ha dicho 10 dólares pago único o...? No, no, pero a ver que por defecto viene marcado 10 dólares. Ajá. Pero tú cambias el selector a cero y no te ha funcionado. Ah, vale, vale, puedes donar cero. Pero ese código no te vale para varios, así tiene. Vale, vale. El código hazlo para acá. Sí, vale, vale. Gracias. Perdona. Estoy escuchando. Lo que nos has dicho si lo que nos está mostrando son versiones gratuitas o de pago. En todos los casos yo no estoy pagando por ningún plugin actualmente. Entonces, todos los plugins que tengo instalados yo estoy usando la versión gratuita. El ejemplo que yo te muestro en mi sitio web es la versión gratuita. Puede ser que alguno de ellos tenga una versión premium que te ofrezca más cosas, seguro, y que yo no estoy usando. Pero todos los casos de uso que yo estoy mostrando son gratuitos. En mi blog yo no estoy pagando por ningún plugin actualmente, ¿vale? Más preguntas o seguimos. Bueno, de los más relevantes pues el Tablet Sorter te permite poner un selector en la cabecera de la tabla para que el usuario pueda pulsar y ordenar la tabla por uno de los campos. Visitor Map para ver los usuarios que te están visitando en tu web en un mapa. WordPresio es el Yoast que ya sabéis que no sirve para posicionar. El que posicionas eres tú. WP Post Rating es lo de las estrellitas estas que te vas para que la gente pueda valorar tu post. No merece mucho la pena. Cleanup sí me parece interesante pero se explica en dos segundos. Cleanup lo que hace es borrar cosas en tu base de datos que ya no sirven. Comentarios de spam, revisiones de post. De pronto tu base de datos ocupa 30 megas y de pronto te la dejas en 10 megas. Y eso lo hace este plugin. External Links te permite poner una marquita al lado de los links externos para diferenciarlos de los internos y decidir que se abran en una nueva pestaña. Por ejemplo, HTACs Control te permite gestionar el HTACs de forma visual y el Super Cache pues creo que todos sabéis para lo que sirve. Por lo tanto, he prometido, he cumplido la promesa, he acabado muy pronto y ya acabamos con las preguntas que tengáis o si no tenéis o lo que sea. Bueno, algunos de los que he dicho muy rápido queréis que lo enseñe mejor o no. Yo voy a responder brevemente. En el Yoast. No sirve para nada, claro. O sea, si tú sabes lo que estás haciendo tú no necesitas el semáforo. O sea, si necesitas mirar el semáforo es porque no sabes lo que hace. O sea, a ver, si tú ves que dice la palabra clave que tú quieres posicionar no está en la parte superior y entonces te sale en naranja y dice hostia, la voy a poner. Pero a lo mejor por ponerla estás escribiendo un post que es menos legible, menos amigable. Entonces, muchas veces yo muchos de los posts que tengo están en naranja, no están en verde y no posicionan peor, al contrario, muchos en naranja posicionan mejor que los que están en verde. También depende porque es que hay mucha gente, esto sí que es fuerte, o sea, hay mucha gente que piensa que tú estás escribiendo un post, a ver si tú varo, no lo muestro porque tardaría mucho, y abajo tienes la caja de Joas y ahí le pone palabras clave y hay gente que piensa que las palabras clave que pones ahí son por las que vas a posicionar y no es así, es de otra forma. Las palabras clave que pones ahí son las que Joas va a examinar y él te va a decir si con tu actual post esas palabras tienen posibilidades de posicionarse o no. Entonces, sirve para medir las posibilidades de posicionarte pero lo mide una máquina, igual que la traducción hecha por Google Translator que tiene. Tú traduces el Google Translator y luego editas la traducción y la corriges. Vale, pues todo lo que te diga la máquina no le haces caso tampoco, le haces caso a algunas cosas. Pero en cualquier caso por poner ahí las palabras puntúa cero para tu posicionamiento. Únicamente sirve para que Joas te dé ideas de cómo posicionar más. Y si alguna de esas ideas las llevas a la práctica y por llevarla a la práctica consigues posicionar, entonces Joas no habrá posicionado. Habrá posicionado tú con la idea que te ha dado Joas si tú le has hecho caso y todas las ideas no son buenas porque es una máquina, insisto. Andy, tengo una pregunta. De todos los plugins que hay SEO y de caché, ¿cuáles son tus favoritos? Pues mira, os he comentado que, por ejemplo, el link checker para gestionar los enlaces rotos, el title cone para contar los caracteres, es decir, son pequeños plugins que hacen pequeñas cosas que me ahorro de tenerlas que hacer manualmente y me permite evitar errores que podrían hacer que mi web posicionar a peor o errores de disabilidad, etcétera. Eso respecto a SEO, ninguno en particular, muchos, como hemos estado comentando. Y respecto a caché, pues he probado super caché y he probado total caché y después de probar ambos he llegado a la conclusión de que para el uso que yo le doy a la web, mi web no tiene 100.000 visitas por minuto, tiene muchísimas menos para el uso que yo le doy. Me planteo incluso no tener caché, entiendo que no lo necesito, pero al final he decidido que me conviene más super caché que total caché por una razón muy sencilla. Porque desinstalar total caché requiere un tiempo. O sea, tú instalas total caché y tienes que configurar unas cuantas cosas, añadir unas cuantas líneas y luego cuando lo quieres desinstalar él te deja ficheros por ahí colgados y tienes que seguir un tutorial para ver cómo se desinstala. Entonces, como he tenido que cambiar de hosting varias veces hasta que he dado con Qvenode que es el que ahora mismo el motivo por el que estoy en Qvenode es muy sencillo porque llevo seis meses consecutivos con ellos estoy monitorizando mi web desde seis servicios distintos que cada 15 minutos le mandan un ping y me avisan cuando se cae y durante seis meses consecutivos tengo un 100% de app. Es solo por eso. Entonces, cada vez que he tenido que cambiar de hosting para comprobar un nuevo hosting que he publicado algunas comparativas al respecto, me parece prudente antes de hacer la migración de un hosting a otro desactivar el caché. Desactivar el caché hacer una copia moverlo al nuevo y volverlo a activar. Quizás no sea necesario pero me gusta esa forma limpia de trabajar llevarme archivos cacheados por el camino no me parece interesante. cada vez que he tenido que desinstalar todo el caché he tenido que emplear 15 minutos 20 minutos me han quedado cosas sueltas. Sin embargo, el super caché instalo, activo, desactivo, desinstalo. Te permite menos opciones super caché pero total caché permite más cosas pero cosas que yo no necesito. Pregunta fácil. El plugin ese que has enseñado es el de SEO, Rank, Reporter. Me ha gustado pero una pregunta técnica. Sí. ¿No te provoca... Sabes que Google tiene prohibido el uso de aplicaciones para hacer mediciones? Sí. Al hacerla desde la IP de tu propio sitio web ¿no te provoca ningún tipo de penalización? Bebe agua y todo pero lo de la penalización... Sé exactamente lo que me preguntas y he sufrido ese problema utilizando otras herramientas que hacen eso mismo. Pero utilizando ese plugin no he tenido ese problema. Quizás sea porque solo estoy monitorizando 16, 20 palabras. Quizás sea porque no lo miro todos los días. Y quizás sea porque el plugin es un poco comedido y mira las palabras cada tres días no las mira todos los días. Pero yo utilizando otra herramienta que hace eso mismo sí he tenido ese problema. Utilizando ese plugin no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!